¡Hola a todos! Espero que se encuentren súper súper bien. El día de hoy les traigo otra revisión y va a ser sobre un labial que es este de aquí, específicamente este color, que lo traigo puesto en este momento y son los labiales Sweet Cream Mate de Jordana. Así que les voy a estar haciendo una revisión igual que el resto de los videos, que es como probándolo a lo largo de todo el día, ver cuánto dura y todo eso. Así que eso, si les interesa saber cómo es que anda este labial durante el día, cómo funciona, cómo se aplica, las invito a que sigan viendo el video. La primera actualización, como saben, me apliqué el labial como a las 12.50 y son las 2 de la tarde con 37 minutos y vean mi labial como está. Está intacto, encuentro yo. Se notan bastantes como las marquitas de mis labios y llega a resecar un poco los labios, pero es súper cómodo de llevar. Es muy ligero, no se siente ninguna capa gruesa, nada. Súper cómodo. Y les hago esta actualización porque ahora mismo, en este momento, voy a ir a almorzar. Verán ustedes de lo rápido que como. Son las 2.54 de la tarde. O sea, van a ser las 3. Y vean mi labial. Está maravilloso. Les mostré la ensalada, que no sé si voy a poner el clip, pero me comí una ensalada, que es la entrada. Y luego comí pollo, el jugo, un arroz y un pedacito de tortilla de acera. Obviamente tiene aceite esa comida, pero vean, no se me salió nada. Quedó creo que un poco aceitoso en la parte de adentro, en esta parte de aquí. Y vean, sí, se transfiere un poco. Así que probablemente eso se me va a salir. Ya, hagamos la prueba. Vean, se transfiere. Pero es la nada misma. Súper poco. Me voy a poner aquí a la luz para hacerles una nueva actualización. Acabo de llegar del doctor y son las 6 de la tarde. Así que ya han pasado varias horas porque me puse el labial a las 12 y algo. Así que llevo como 5 horas o más de 5 horas con este labial. Mis labios están bastante resecos. Yo ya los tenía resecos y partidos de antes. Por lo tanto, siento que esto me está afectando mucho más de lo que debiera. De hecho, me duele un poco aquí esa parte de adentro. Y eso. Pero el color sigue ahí. No sé si tiñe los labios de cierta forma. Porque siento los labios súper cómodos. No siento como que tuviera algo. Pero sí, lo siento súper súper reseco. Igual yo les recomendaría que antes de aplicar este tipo de labial tuvieran los labios bien hidratados, bien exfoliados. Y también pueden ponerse un bálsamo labial. Esta es la última actualización y ya son las 8 de la noche porque ya está de noche. Y vean cómo están mis labios. Se salió toda esa parte de ahí y aquí el centro. Pero como que tiñé un poco los labios. Me ensucié ahí también. Mostré que comí pizza y venían unos palitos de ajo gigante. Son enormes así de gordo. Y obviamente todo eso trae muchísimo, muchísimo aceite. Ahora vamos a ver si se puede retocar. La verdad es que el olor... ¡Ay, Dios mío! Es como a un postre, a flan, vainilla. No sé, es delicioso. Como pueden ver, lo pude retocar sin ningún tipo de problema. No se me hizo pelotitas, ni bolitas, ni ninguna cosa. La verdad es que encuentro que se aplicó súper bien. Y se está secando, súper rápido. Me encantó mucho. La aplicación es súper, súper fácil. Es súper pigmentado el labial. Así que estoy súper contenta, en realidad, con el resultado de esta revisión. Lo que sí les puedo decir es que, con el correr de las horas, reseca cada vez más y más los labios. También se transfiere un poco, pero muy, muy, muy poco. Me gusta porque el acabado a la vista, visualmente, se ve muy, muy mate. Casi como si se hubieran puesto un lápiz delineador. Así se ve. A diferencia de otros labiales, hay algunos labiales que son más gruesos. La fórmula es más pesada, más gruesa, como algunos de la marca de Color Pop. Con esto no se siente nada, pero absolutamente nada. Como si no se hubieran puesto nada. Pero en esta parte de aquí, a mí se me reseca mucho. Y yo ahora, que justo andaba con los labios súper partidos, obviamente, como que me terminó doliendo. Porque en realidad, se me resecaron demasiado. Pero todo depende de los labios de cada quien, el tipo de labios que tengan. No a todo el mundo le va a pasar lo mismo con los mismos labiales, ¿ya? Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que en verdad les haya gustado muchísimo este video. La verdad es que estoy súper sorprendida y estoy muy emocionada. Porque de verdad, me encantó este labial. Después de probar los de Color Pop, como que ningún otro labial lo encontraba bueno. Hasta que probé este. Así que, de verdad, ojalá. Si ustedes tienen la posibilidad de comprarlo. Cómprenlo, no se van a arrepentir. Lo que sí, reseca un poquito los labios. Así que, vale, hay que tener cuidado con eso. Pero me encantó. De verdad, es maravilloso.